Me he ido hoy viernes festivo en familia con Gabrielita, mi esposa, a hacer un recorrido por el Alombrado de Encai, que de hecho está muy bonito, lo invito para que lo conozcan. Y hemos estado en la plazorita Jairo Varela y hay algo que yo no conocía hasta hoy. ¿Ustedes sabían que las trompetas que hay en la plazorita Jairo Varela todo el día por dentro tienen música del Grupo Liche? La verdad es que hasta hoy me di cuenta que esas trompetas tienen música del Grupo Liche todo el día. Bueno, sorprendente, algo que conoció hoy, no sabía de ese detalle, pero me pareció muy bueno. Por eso están en la plazorita Jairo Varela. Y así iniciamos este recorrido en el Alombrado, uno de los mejores Alombrados que ha tenido en Cali en los últimos 20 años. Lo tiene Cali hoy, disfruta en familia. Mi esposa, le dieron el punto de vista, mi amor, ¿cómo le pareció el Alombrado ahí tú? Hola, hola Trujigoles. Pues la verdad está muy bonito. Hace muchísimos años no veía un alumbrado tan bonito. Lo único es de pronto un poco la organización con las personas de la alimentación, los vendedores ambulantes. Creo que sí faltó que los acomodaran como mejor para que no hubiera como tanta estrés, multitud. Bueno, eso es verdad. Faltó de pronto más organización. Ellos merecen trabajar, pero me parece que hubieran ubicado un sitio ideal. Bueno, iniciamos el recorrido con Gabrielita. Ahí la vemos ella feliz, viendo a Papá Noel, viendo los niños, viendo los venados, viendo los osos polares. Ahí en el Puente Ortiz donde inician, inician algunas nombres de canciones. Me lo dijo Adela, Cali Pachanguero, Mujer Divina, El Río Espectacular. Hace rato no veía el río con ese color y con esas luces. Gabrielita nuevamente. Y ahí iniciamos el recorrido por el bulevar del río. Las paisanitas bailando, un abrazo para ellas. Gabrielita dando moneditas a las niñas del Cauca que cerraron el show en el alumbrado. Bueno, ellas y allá en otro grupo de bailarinas de Cauca que hicieron parte del deleite hoy en el alumbrado. Y Gabrielita obviamente aportando el granito de arena. Bueno, mucha gente llegue temprano para que puedan ver el alumbrado. Ahí vemos las discotecas que ya no existen, como Cañandonga, vemos ahí varias que ya no existen. Las fotos muy bonitas, pero lleguen temprano. Hay un pasillo donde se recuerdan las orquestas y los artistas. La Fania All Star, Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades, Los Rodríguez y los símbolos de la música. Verdad que muy bonito el alumbrado, pero repito, lleguen temprano. Ahí está Garolita tomando fotos con Mini y las decoraciones muy bonitas. La verdad que la platica bien invertidita, la verdad que sí. De pronto faltó más organización, pero toca llegar temprano para evitar el tumulto de gente. Oiga, mire, mire que es uno de los íconos de la música vallecaucana con Guayacán Orquesta. Y así empezamos el recorrido. Un recorrido largo que transita recordando los 80, los 60, 70, 80, hasta llegar al 2020. Ahí vemos un pasillo, unas paredes llenas de colores, de luces también. El recorrido es en forma de circuito. Tienen que preguntar para que pasen al otro lado donde están también las luces del alumbrado. Bueno, ahí vemos los diablitos, la gente vendiendo sus chorizos, sus rellenas, sus mango biches. Y Garolita feliz, todo el camino fue caminando, camine, camine. En ningún momento dijo que la cargaran. Verraca, verdad, mi hija. Bueno, ahí vamos a Garolita 90 dando moneditas a los amigos que trabajan en la calle. Definitivamente vayan en familia a disfrutar del alumbrado. Algo espectacular, algo para compartir, pero lleguen temprano. De verdad, me quedé encantado y me gustó. Este es uno de los alumbrados más bonitos que haya visto en los últimos 20 años en la ciudad de Cali. Y hoy lo viví con mi familia. Chao. Chao. Chao.